El primero de abril de 2008, Juan Manuel Urtubey dio su primer mensaje dentro de aperturas de sesiones legislativas. El gobernador, en medio de un clima de tensión con los docentes que ya cumplían su cuarto día de paro y marcharon hacia la legislatura, no evadió el tema y aseguró que después de años en Salta se pudo comenzar las clases el mismo día que el resto de los chicos del país y refirió a ese logro conseguido sin la necesidad de usar palos, recordando lo que fue la noche de las tizas cuando Juan Carlos Romero era gobernador. A su vez anunció una reforma política en Salta, obras de infraestructura en toda la provincia y fundamentalmente en el interior. El año 2009 encontró a Salta en medio de un grave problema de desnutrición infantil y con consecuencias de la luz ocurrido en Tartagal apenas unos pocos meses antes. En su discurso ante la asamblea legislativa el gobernador no eludió el tema y aseguró que en Salta ciudades, pueblos y parajes llenos de problemas graves se podían encontrar fácilmente y que no había sido elegido para ocultarlos sino para solucionarlos. El inicio del año 2010 en materia legislativa estuvo cargado de anuncios. Allí Portubey anticipó la creación de una renta vitalicia a excombatientes de Malvinas y que se había comprometido a reducir a la mitad los índices de desnutrición infantil, volviendo a repetir el mismo tema que había anunciado el año anterior. Además mostró su primer cortocircuito con el kirchnerismo al decir que no apoyaría las políticas nacionales que estén en contra de los intereses de la provincia. En su cuarto discurso de apertura de sesiones legislativas, el 2011 era un año con elecciones en el horizonte y donde Urtubey anunció la profundización de un nuevo esquema de coparticipación con los municipios, sin distinción partidaria para dejar atrás una concentración económica nunca antes vista, señaló. Y además, agregó vehementemente, Salta crece y crece fundamentalmente porque los salteños tienen un rumbo, un horizonte, un destino común, pero ese crecimiento no ha sido suficiente aún frente a la inequidad que todavía vivimos, señaló. ¡Gracias! ¡Gracias!